Indamex, DJ Maus Sobre dosis de pasión por ti Sobre dosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil Tú conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos sobre dosis De emociones excitantes Sobre dosis, sobre dosis No logramos saturarnos Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo La penumbra juega con tu piel Y tus ojos tienen brillo loco Nos sorprende un nuevo amanecer Y sentimos nuestro tiempo corto Y nos damos sobre dosis De emociones excitantes Nos tenemos uno al otro Y no logran saturarnos Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Yo pensé que podía quedarme sin ti Y no puedo Y si fuese mi amor Más difícil de lo que vencés He dejado mi puerta entreabierta Y entraste tú sin avisar No te apartes de mí, oh no Yo pensé que con tanta experiencia Conocí a todos Y contigo aprendí que el amor No importa quién sabe más Y que el que con nosotros no existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no Todo lo que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú No estás aquí Eso seré el de quien no sabe nada Me ha sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no Amigos Conocí a una mujer tan preciosa Que por bella le di una rosa Indamex DJ Mouse Cosas azules tan lindos como un reflejo del mar Ayer Caminando por una avenida Al parar de repente en la esquina Desde sus labios sentí que era mía Aquella linda mujer Ya Llevo seis meses saliendo con ella Es tan fácil de amar Todas las noches la llevo conmigo a pasear Y la regreso temprano a su casa Para que pueda soñar Ella Es tan frágil, tan dulce, inocente, sin ninguna maldad Está llena de amor, de cariño y de sinceridad Lo mejor que he tenido en mi vida Lo puedo curar Amigo Esa mujer a quien dices que amas Es quien devora mi cuerpo en la cama Una tigresa vestida de seda Hambrienta por mí Ella Hace el amor como una salvaje En cuanto al sexo ella es una insaciable Me tiene el cuerpo gastado y cansado de tanto querer Ella Hace tiempo es mi amante Prohibida el placer ilegal Ni me atreo, ni puedo, ni quiero de sus garras escapar Es un vicio que llevo en mis penas que no puedo evitar Ella Que aparenta ser dulce, inocente, sin ninguna maldad Es la fiera que llena mi vida de felicidad Ha logrado envolver a los dos ¡Qué casualidad! Amigos Me alegro tanto que hayan hablado Intentamente a los dos he escuchado Ahora les pido que escuchen muy bien lo que voy a decir Después Tanto tiempo de estar separados Quiero decirles que al fin me he casado Con una dama que un día muy lejos de aquí conocí Yo Imaginé que algo estaba pasando cuando un día la vi Caminando de brazos de otro presente hoy aquí Es difícil tener que aceptarlo La vida es así Ella La que es tu novia tan dulce y tu amante hambrienta de placer La que en las tardes oscuras a ustedes logro enloquecer Hace años la hice mi esposa Ella es mi mujer Dime Dime Alguien junto a ti Que hay en igual a aquel lugar Que yo llenaba para ti Dime Si puedes ser feliz Si sabes apreciar Cuanto te di Que si puedes vivir Sin mi Dime tu Dime tu Dime tu Si has podido olvidar Dime si con el tiempo mis huellas pudiste borrar Dime si no mencionas mi nombre Dime si no preguntas por mi Dime si alguien te lleva en sus brazos muy lejos de aquí Dime 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 Y ya junto a mi No vale mas que todo el tiempo que te ofrecen los demás Dime Dime Si puedes distinguir Sabes apreciar el cuanto te di Que si puedes vivir Sin mi Dime tu Dime tu Dime tu Si has podido olvidar Dime Dime si con el tiempo mis huellas pudiste borrar Dime Dime Si no mencionas mi nombre Dime Dime Si no preguntas por mi Dime Si alguien te lleva en sus brazos muy lejos de aquí Dime 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 tu amor, como aguarda este loco corazón, ven donde estas, te quiero amar, eres dueña de mis sueños, de mi Dios, en mis venas solo fluye este amor, te quiero amar, te quiero amar, la brisa que sopla huele el pensamiento allá donde estas, este sentimiento es como un destello que quiero alcanzar, yo que he caminado el bien y el mal, hoy no se por donde ir a buscar alguien que me viene como tu, alguien que me diga lo que hacer, con tu nombre aliéndome la piel, Indamex, DJ Mouse las manos llenas de tu amor, hoy en busca de una solución, pero no la encontraré he tratado de ocultar el sol, pero en medio de esta oscuridad, yo sigo amándote, si tan solo me quedan tus ojos, si tan solo tu aliento y tu risa, si tan solo el calor de tu cuerpo, yo podría enfrentarme a la vida, si tan solo me quedan tus ojos, si tan solo las copas me quedan tus caricias, si tan solo las copas de tu alma, no podría cerrar mis heridas, con las manos llenas de tu amor, hoy en busca de una solución, pero no la encontraré yo sigo amándote, yo sigo amándote, si tan solo tu aliento y tu risa, si tan solo el calor de tu cuerpo, si tan solo tu aliento y tu risa, si tan solo el calor de tu cuerpo, yo podría enfrentarme a la vida, si tan solo tu aliento y 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 tu al ¿Por qué no me dijiste que aún la amabas? ¿Por qué no me contaste la verdad? Si todos los momentos que vivimos Fue una mala comedia y nada más Al verme solo nuevamente Tan solo y triste vuelvo a recordar Todas las promesas que me hiciste Que era todo para ti Y que sin mí no podrías vivir Búscalo a él, búscalo a él Conmigo ya no cuentes más Búscalo a él, búscalo a él Seguro que lo encontrarás Búscalo a él, búscalo a él Conmigo ya no cuentes más Búscalo a él, búscalo a él Seguro que lo encontrarás Qué falsedad y qué mentira Hoy estás en los brazos de él Y voy muriendo por ti Y este mentiroso amor Me mata poquito a poco Me mata poquito a poco Búscalo a él, búscalo a él Conmigo ya no cuentes más Búscalo a él, búscalo a él Seguro que lo encontrarás Búscalo a él, búscalo a él Conmigo ya no cuentes más Conmigo ya no cuentes más Búscalo a él, búscalo a él Seguro que lo encontrarás Qué falsedad y qué mentira Hoy estás en los brazos de él Y voy muriendo por ti Y este mentiroso amor Me mata poquito a poco Búscalo a él, búscalo a él Conmigo ya no cuentes más Qué falsedad y qué mentira Nunca me quisiste Y lo niegas todavía Búscalo a él, búscalo a él Conmigo ya no cuentes más Y lo que me duele es que no Me dijiste la verdad Me ilusionaste Búscalo a él Conmigo ya no cuentes más Si lo prefieres vente con él Aunque mi corazón Se esté rompiendo en pedazos Te di todo mi amor Te entregué mi corazón Y no supiste apreciar la situación Me abandonaste diciéndome Un simple adiós Y no miraste lo que había Dentro de mi corazón Tú dices que es difícil Seguir hacia adelante Pero en cada minuto Pero en cada segundo Sé que soy el triunfante Yo sé que vives con él Y sé que duermes con él Pero en cada caricia tuya Piensas que es parte de mi piel Yo sé que vives con él Y sé que duermes con él Pero sabes muy bien que soy El que te hace sentir mujer Sé que ahora tú te encuentras arrepentida Por haberme descartado Y borrado de tu vida Pero sigues sintiendo esa fuerza Que te excita Pues yo vivo refugiado Refugiado en tu memoria Indamex DJ Mouse Para amarnos Y así entregar la pasión Darle sentido al amor Que tanto hemos anhelado Yo sé que vives con él Y sé que duermes con él Pero en cada caricia tuya Piensas que es parte de mi piel Yo sé que vives con él Y sé que duermes con él Pero sabes muy bien que soy El que te hace sentir mujer Yo sé que vives con él Y sé que duermes con él Pero en cada caricia tuya Piensas que es parte de mi piel Yo sé que vives con él Y sé que duermes con él Pero sabes muy bien que soy El que te hace sentir mujer Yo lo sé muy bien lo sé Si eres tu alma es carbar La forma que tienes de amar Para conocerme Quisiera poder penetrar A través de tu instinto carnal Y al fin descubrir En ti lo infinito No es magia perviente sentir Lo que yo siento Al querer compartir de mi forma Contigo mi cuerpo Vicio infinito de arañarte En mí se entraña a encontrarte En mí se entraña a encontrarte Indamex Dj Maus Dime ¿Cómo puedo parar este vicio? ¿Cómo puedo parar este vicio? El servicio de amor Salgo tan desconocido, que miedo a veces me da Por todo lo que hemos vivido, tiempo perdido, por nada Siento un gran coraje, te maldigo cuando no estás Es algo inaceptable cuando estás presente, me vuelvo un pedazo de paz Vicio infinito de arañarte, en mi se entraña encontrarte Contra el viento y contra el mar Dime, ¿cómo puedo parar este vicio? ¿Cómo puedo parar este vicio? Este vicio fatal Vicio infinito de arañarte, en mi se entraña encontrarte Contra el viento y contra el mar Dime, ¿cómo puedo parar este vicio? ¿Cómo puedo parar este vicio? Vicio de tenerte, vicio de besarte Y quiero en tu alma escarbar la forma que tienes de amar, para conocerme Vicio de tenerte, vicio de besarte A través de tu instinto carnal, y al fin descubrir en ti lo infinito Vicio de tenerte, vicio de besarte Lo que yo siento al querer compartir de mil formas Contigo mi amor Vicio de tenerte, vicio de besarte Este vicio de besarte Contigo mi amor Vicio de tenerte, vicio de tenerte, vicio de besarte Vicio de tenerte, vicio de quererte De quererte, de besarte, y tenerte todita la vida Vicio de tenerte, vicio de quererte Vicio de tenerte, vicio de besarte Por todo lo que hemos vivido, mi tiempo perdido, yo siento un gran coraje Vicio de tenerte, vicio de besarte ¿Cómo puedo parar este vicio? Este vicio infinito que yo siento por ti Vicio de tenerte, vicio de besarte Vindamex, DJ Mouse